Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de un artista que ha marcado la historia de la música y la moda desde los años 90 hasta la actualidad. Hablamos de Shakira, la cantante colombiana que ha dejado su huella en cada década con su estilo único y auténtico. Desde sus inicios en la industria musical, Shakira siempre ha sido una referente en cuanto a su estilo se refiere. Con el paso de los años, ha evolucionado y se ha adaptado a las tendencias de cada momento, pero siempre manteniendo su esencia y personalidad. En los años 2000, ya era todo un icono de la música y su estética era muy reconocible. En los años 2009 y 2010, Shakira se convirtió en una auténtica embajadora de la estética, Tumblr, con looks muy coloridos y juveniles. En los años sucesivos, evolucionó hacia un estilo más glamuroso, con acabados dorados y brillos que la hacían destacar en todas las alfombras rojas. Pero, como siempre, Shakira no se quedó ahí. A partir de 2018, conocimos a una Shakira más relajada y cercana, con un estilo, hippie chic, que refleja su personalidad libre y auténtica. Sus looks relajados y cómodos, pero siempre a la moda, han sido todo un acierto. En definitiva, Shakira es un artista que ha evolucionado con los tiempos, pero siempre manteniendo su esencia y personalidad. Nos ha dejado un legado de moda que, sin duda, seguirá inspirando a muchas generaciones. Gracias por vernos y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nada. Un abrazo.